Pasamos ahora a la siguiente película, que es la película Los lunes al sol, que es una película española del 2002 y el director es Fernando León de Aranoa. Y esta película es un drama que sucede en la zona costera de España, al norte de España, en una zona que es industrial, como mencionabas anteriormente, es una zona de pesquera donde se fabricaban barcos y ahí, como mencionaste, han llegado unos extranjeros y ya se ha dejado ese rubro y hay muchas personas que han terminado sin trabajo y hay un grupo de personas que también es una especie de pandilla como en la película anterior, solo que aquí no es que vayan a salir a bailar como en la película de Full Monty, sino ellos tratan sus dramas de distintas formas, cada uno también vemos qué es lo que le sucede a cada uno, sobre todo hay dos personajes principales, uno que está excelentemente interpretado por Javier Bardem, que es un hombre solitario y el otro personaje interpretado por Luis Tosar, que tiene una relación un poco difícil con su esposa y también digamos que son las historias más ricas y donde se ha podido trabajar mejor este tema de cómo es estar sin empleo en estas circunstancias, ¿no? ¿Qué te pareció, John? Sí, es una película que me gustó mucho, la volví a ver obviamente para este análisis y según cuenta el director es Fernando León de Aranoa, que tuvimos el gusto, Leo, de conocerlo porque vino al Festival de Cine de Lima a inicios de este siglo, del año 2004, me parece. Entonces, este muchacho él, y él contó en aquel momento que se había documentado durante dos años para hacer el guión de esta película. Y lo curioso que él observó cuenta es de que este fenómeno de los parados, de los que están sin trabajo, es un fenómeno obviamente que mundial y que él recogió de cada entrevista que hacía, de cada movimiento a donde iba, en cada país a donde iba, recogía las causas de estas, de por qué la gente son despedidas y eso lo nutrió para crear estos tres personajes que son centrales y que curiosamente estos tres personajes son los que fueron, los que obtuvieron premios, premios Goya en la edición siguiente, el año en que fue exhibida. Javier Bardén obtuvo una estatuilla, Luis Tosar también como personaje secundario y acá tengo a José Ángel Ejido también como personaje revelación. Ambos son diferentes en su tratamiento y el nombre de Los Lunes al Sol deriva, según cuenta el director, del nombre que se le puso a un movimiento similar pero en Francia, Movimiento Los Lunes al Sol, porque daba cuenta de que estos obreros nunca trabajaban, o sea, no podían trabajar por el hecho de estar parados y para ello todos los feriados, todos los días eran como si fuese un lunes, que debían ir a trabajar pero sin embargo estaban en la plaza, sentados en las bancas, tomando el sol, ¿no? Por ahí deriva el nombre de esta película. Y como tú lo dices, Leo, cada personaje tiene una particularidad bien definida. Por ejemplo, comenzando por Sanda, ¿no? Por Javier Bardén, que es un tipo con tintes revolucionarios, que durante la mitad de la película está en un juicio para poder pagar una farola que rompió durante una manifestación que él realizó, ¿no? Y es simpático para mí la secuencia cuando cuenta un cuento al niño cuando él funge de niñera, ¿no? Como ya no tiene trabajo, tiene que aceptar cualquier tipo de trabajo. Y en ese variopinta formas de trabajo que tiene, pues tiene que ser de cuidador de bebés. Entonces, cuando llega el momento de contar un cuento al bebé, cuenta el cuento de la cigarra y la hormiga, ¿no? Y es curiosa la forma como él interpreta el cuento cuando lee diciendo que la cigarra pasó hambre durante todo el invierno por no haber recolectado comida durante el verano, ¿no? Y cuando la cigarra toca la puerta de la hormiga para pedirle comida, la hormiga le niega la comida y le dice, en vez de haber estado cantando todo el verano, debiste haber estado almacenando comida y le cierra la puerta. Y Javier Barran dice, puta, qué hostia, qué hija de puta de la hormiga, ¿acaso la cigarra pidió nacer cigarra? Entonces mete unas especies de, unas opiniones referidas a su, a la idea que él tiene, ¿no? La idea revolucionaria, social, izquierdista, ¿no? Entonces es entretenido desde ese punto de vista. Y Fernando León de Aranoa lo quiso vestir así, una cosa tan trágica, lo quiso vestir con ribetes de comedia. Por otro lado tenemos al personaje que se alzó con el premio a mejor personaje revelación como Luis José Ángel Eguido, que es un tipo ya cincuentón, pero que se niega a tener esa edad. No tiene trabajo, pero sin embargo sigue buscando trabajo. Se roba la ropa de su hijo adolescente, se pinta el cabello y vemos la forma lamentable como llega a una sala a buscar el trabajo, ¿no? El tinte se le corre, el tipo entra en pánico, le comienza a sudar las manos y abandona la sala de espera. Mira, son personajes diferentes, pero que en suma transmiten humanidad. Y la forma como la línea, como quiso llevar Fernando León de Aranoa esta película es en base a la comedia, ¿no? Creo que es la forma como mejor llegó la historia a todos nosotros. Leo. Sí, y para terminar, decir que a pesar que tienes ese tono de tragicomedia, a mí me deja como una... No es una película que termine así como con un final feliz, ¿no? Tiene... Los personajes continúan... Han evolucionado, pero continúan en la misma situación como la que empezaron, ¿no? O sea, desempleados, ¿no? No es que han conseguido un trabajo ni nada por el estilo, sino que se mantienen... Han cambiado, pero siguen igual en la misma posición de no tener trabajo, ¿no? Y eso también le da como un halo de desesperanza en lo que se viene, ¿no? En lo que pueda venir para ellos en el futuro, ¿no? No sabemos... Todo es incierto todavía en lo que van a vivir, ¿no? Y eso también me gustó, es esa... Digamos, ese cambio que hay y a pesar del cambio y la evolución que han hecho, siguen estando en la misma posición, ¿no? Y eso también se refleja en ese final, ¿no? Con esa frase también que... Donde le preguntan qué día es hoy, ¿no? Al final preguntan qué día es hoy, ¿no? Y se queda ahí en blanco la... Sin respuesta, ¿no? Como para que el público que ha visto la película responda con el nombre de la película, ¿no? Porque es... Pareciera que fuera lunes, ¿no? Y que al iniciar la película también comienza en lunes, ¿no? O sea, como su nombre indica, todos los días son lunes. Todos los días están sin trabajo. Todos los días están al sol, sin hacer nada. Y aquí también quisiera recalcar el hecho de que nuevamente Javier Bardem, con su personaje de revolucionario, con sus chistes un poco malévolos, trata de fastidiar a sus compañeros, ¿no? Y otra de las cosas, digamos, que me gustan de la película es el círculo negativo que parece que se cierne sobre los personajes. Porque si tú recuerdas uno de los personajes pequeños, pero geniales, que es amador, que es el viejo, que siempre toma su ron en una esquina del bar y tiene la frase exacta, siempre tiene la frase puntual en que luego descubrimos que la esposa lo dejó y que vive solo en su departamento, sin agua y abandonado. Javier Bardem lo encuentra luego, casi al final de la película, lo encuentra muerto, que se había suicidado. Y después, en otra escena posterior, vemos a Luis Tosar, a José, que cuya esposa lo pretende abandonar, parece por la misma razón, por la falta de trabajo, Luis Tosar, en esa escena genial, casi sollozando, le dice a la mujer que Luis Tosar no sabía que su esposa lo iba a dejar, pero le dice sollozando de que descubrió que su amigo, el viejo, su esposa lo había dejado y el tipo nunca había dicho nada de eso a sus compañeros. Vivía recluido en su casa y ahogando las penas en el bar y que producto de eso se suicidó. Su esposa al escuchar eso siente un remordimiento e inmediatamente oculta la maleta que había preparado para huir esa misma noche, dejando a su esposo. Allí se observa ese círculo negativo que se cierne, tristemente, sobre muchos trabajadores despedidos. Entonces, vemos que estas largas entrevistas que hizo Fernando León de Aranoa tuvieron sus frutos, pudo recoger material de todos estos parados de España para poder hacer una obra monumental. Así que recomendamos esta película a nuestros espectadores, Leo. Sí, una, como mencionas, una genial escena esa de la maleta cuando la oculta. Se me quedó grabada a mí también y también la recomendamos al público que la pueda ver. No, no.